Voy a hacerles una broma a los muchachos, pero una broma psicópata, no solo una broma psicópata Una buena que eso nunca se había visto Bueno, si se había visto, pero oye ¿De eso te crees? Voy a hacer una broma Diciendo que yo estoy en... Pero personas adultas, yo soy adulta, ¿tú te consideras así? No Entonces festejemos todos y les voy a decir algo Son las 4 y 35 de la mañana Yo no he dormido nada Tengo un evento con los chicos precisamente hoy El día que acontece que voy a hacerles una broma a los muchachos Pero una broma psicópata, no solo una broma psicópata Todo planeado Hay un detalle ¿Cuál detalle? Todo es justo ¿Por qué? Estoy nerviosa, estoy supuestamente verdad ¿Qué piensas he pasado? No Responsabilidad Tres 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 Se me va a tener un lío feo con esta broma Y el apoyador de todos El Apoyador, porque el Apoyador es el Problemático del Coro Tengo Miedo Bueno, para mí, ya yo lo terminé aceptando como algo bueno Porque ya no puedo hacer de otra Yo tengo dos meses de... Estoy embarazada ¿Qué? Es verdad Felicidades, mi amor Ay, no me digan de qué Felicidades con una cara de que... No me digan de qué Tú produce dinero, tú produce dinero, puede tener hijos Deja ese relajo, que no estamos... De verdad, de verdad No, pero está bien Ustedes no se han imaginado por qué globos Por qué todo el mundo de blanco Por qué aquí, por qué Nadie le ha dicho a ustedes ni siquiera Por qué estamos celebrando, qué estamos celebrando Y todos hoy están aquí Porque para mí es muy importante Que todos ustedes estén y sepan Que todos van a ser tíos, voy a ser madre La pregunta mía No, venga, pregunta a quién el papá Celebre que ya está preñada Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Oh, sí ¡Felicidades, mi amor! ¿Es verdad? Esa es mentira Es verdad ¿Qué? No sé cómo es choco Que no lo no O sea, no te conocía a nadie No, pero ya Déjame hacer lo mejor Te puedo hacer tu hijo Para que tú produce el doble Y lo hagas rico ¡Yes! ¿Ustedes tienen un abrazo? ¿Está? ¿Es verdad que hay? Tiene la cara de ti. ¿Es verdad? No, pero no, eso es bueno. Eso no es nada. Nosotros somos niños, estamos con encima de la venta. Nadie ha dicho nada. Sí, pero mira cómo está. Este es bueno, es una bendición. Señores, lo que me saca a burro a mí es... Si ella ni siquiera ha sorprendido a su papá y a su mamá y el bebé mío. Señores, es una bendición. Por más que sea. Pero el tiempo es una bendición. A mí me duele por mi mamá. No. ¿Qué vamos a ver? Todavía no, porque yo le dije a ella que se esperara. Y estaba con una existencia con hacer esto. Y mi mamá quería que yo terminara mi universidad y todo. Entonces, yo mismo, yo no estoy preparado para eso. Y yo le dije a ella, vamos a hablar con tu mamá y con tu mamá. Vamos a reunir. No, pero... No, pero... No, pero... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, tú lo dijiste así, a pesar de todo. Tú puedes decir cualquier tipo de vaina y como quiera. Eso a mí me molesta. ¿Por qué te nace a ti? No importa, no importa. ¿Querés decírselo a ellos? Porque son mis amigos y están aquí. Y para mí vale muchísimo antes de decir solo a mis padres, porque necesito el apoyo de ellos primero. Por eso. Y para mí es importante. Y si yo hubiese sabido, y si yo hubiese sabido a ti, no te lo digo. Y me lo quedo para mí sola, normal. Porque yo me siento preparada para tenerlo yo sola. ¿Y qué tú quieres? No me importa, a mí no me digas nada. No, mire. Dame. ¿Qué hago? ¿Cuándo va tu madre? No, yo no. Tal vez ustedes no ven ahora. ¿Qué hay? ¿Cómo ya no? Oye, escucha, oye, escucha. Ustedes no son las primeras personas jóvenes que les pasa eso. No es nada más, no es nada más. No es nada más. Mi amor, que eso no es nada más, no me importa. Oye, porque de eso se trata la vida, de afrontar a hacer dos pausas en el palo de ellos. Es como estos dos pausas, claro. Entonces, lo que me parece, Ina Perfuega también es que ella quiere grabar este momento y enseñárselo a su papá, donde yo entiendo que yo debería saber lo primero. Por eso que tanto la cámara. No me importa el momento. No me importa el momento, mi amor. Claro, no, esto no me importa. ¿Te puedo decir algo? Yo me imaginé esto. Como que, ok, mis padres no lo saben, está bien, fin, fin. Yo me lo imaginé. Mis amigos saben, me siento feliz por eso. De mis padres yo me encargo. No te estoy diciendo, Steven, encárgate conmigo. O en ningún momento yo te he dicho, Steven, vamos para mi casa, sentarte para decirle a mi papá que yo te embarazo de ti. Claro que no. Es que tú no tienes, ¿por qué? No tienes. Ya está, mira. Si tú quieres... Yo te quiero mucho. No, 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 me quédame. Permiso. No me quédame. Que no, espérate, de verdad, tú eres como medio raro, en verdad. Literal, que tú eres medio raro. Tú eres increíble. ¿Y tú crees que por eso que yo dije ahora mismo estamos a punto de tener... Afecta mucho. Afecta mucho, pero realmente tú piensas... Pero no importamos festejar. ¿Y mi copa? Estoy embarazada, voy a ser madre, bebo con agua. Estoy embarazada, voy a ser madre, voy a ser una madre soltera, próspera, decidida. Rumbo al mundo, no sé qué sea, no importa. Sea lo que sea, hembra, vengan. No, 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 vengan. Voy a ser... No me importa, voy a ser madre, madre soltera, próspera, decidida. Tengo demasiada gente cerca de mí que yo sé que yo no voy a estar sola en ningún momento. Próspera, no me importa. Esto es famoso, no lo ha sido. Próspera, esa cosita, esa cariñita. Tengo pareja. No se sabe si tiene nada más. Alex, mi amor, yo quería pedirte... Yo quería pedirte disculpas por todo, por si te trate mal, por todo, por no haberte lo dicho primero. Y te quiero mucho. Oíste. En esa parte sí te fallé un poco, pero eso no importa, eso es para crecer. Lo importante es que vamos a estar felices, contentos, rapidosos y vamos a disfrutar. El bebecito de su madre. Y ahora mi compadre me va a llevar a tetear como quiera. Yo me entiendo. ¿Verdad? Que ni siquiera tú decidí a él, ni siquiera tú informarlo a tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo a tiempo? Estoy a tiempo, pues se lo estoy diciendo a ustedes. Lo que me saca de apuro a mí, señores, miren, cuando ya hablé sobre mi familia, yo no lo hablo desde la perspectiva mía. ¿No importa? Vamos a disfrutar. Que no importa, ya tú hiciste un tollo. Pusiste tu huevo como siempre. Esteban, el pone huevo. Esteban, el pone huevo. A ti te encanta, a ti te encanta. Ponerme aquí delante de la gente como un ridículo. Cuando querías, querías, se te dio. Ahora estamos cogidos. ¿En qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aceptar la realidad. Somos hombres, no personas adultas. Yo soy adulta. ¿Tú te consideras así? No. Entonces festejemos todos. Y les voy a decir algo. Esto es una broma. No, imposible. ¿Cómo así? Espiren. Esta es una broma. En dos tiempos detonadas. Pero la verdad, les voy a decir algo. Cuando esté, espero que todo solucione así. Que todo lo tomen así. Y que todo se desencane. Sí. Ella está embarazada. Lo que se comió ahora que no me iba a jugar. ¿Sabes por qué? Yo no lo creo. Estamos hablando. Esto no es para ustedes. No, porque yo quiero que ustedes sepan que yo soy tan abierta que yo lo diría así. En verdad. 10.000 veces. Pero. Hice una broma. Y a todos les ha encantado. Gracias por ayudarme. Gracias. Aplausos. ¿Y en quién te ayudó él? Mucho, mi amor, en estar aquí. Y mira Steve. Fíjate. De un regalo de hilo, había unos filitos que estaba loco por reírse. ¿Sabes por qué yo no me reí bien? ¿Por qué no me reí bien? Porque yo me puse, mira, yo me puse bien. Yo me enfoqué y me estoy mirándome, tomándome aquí. Y yo loco por reírme. Y yo me enfoqué. ¿Cuál es yo? Es una vecina mía. Es una vecina mía que más chocolatea hace. Que comer muy bien. Todo el mundo tranquilo. Y él te ha hablado y yo te he preparado con mi mamá. Lo que a mí me tripea de verdad es que haces todo este aparataje para hacer eso. Y los globes. Y oye, mira, crearon la tensión. Vamos a tomar los bolitos, vamos a comer. Sí, sí. Yo dije... Yo no me voy a armarlo. Sí, sí. Lo que me da que dice es que tú y se activas ni que te... Son psicofas de esta gente. Y yo creo que lo han hecho los pobres. Y lo dice aquí. Cuidado. Estaba pensando, una doña que me daba la dulce de que a mí me murió. Y es cuando a mí me murió. A mí me dio una de... Y yo pensaba que a mí me dio una de... Y Kevin, con Kevin no me voy a llevarme el video de la tutela. Y Kevin, Kevin, a no, tú, a no, tú me dices Kevin, ¿de qué? Yo no. Pero Kevin me dijo que sí, que sí, de verdad. No. Salió bien, salió bien. ¿Por qué? Yo me tengo fresco para aquí, me tengo moche. Y me chuca. Resulta que yo te lo llamo a David en mi madre, ¿no? No, no, que ya hicimos por qué. David. Yo no entiendo porque... ¿Cómo me salta con eso a mí? ¿Qué es más alta de qué? No me entiendo. Entonces yo me entero aquí. Porque si yo no me entero en otro lado. Yo me entero aquí. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? Dígate, él no está preparado para tener un hijo. Y yo, ¿qué tú sugieres? Ponle pie, madre... ¿Dime, dime, en qué nivel quedó? Tú casi llorando, loco. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Bueno, no lo hizo bien. No lo hizo. No 2 al 10. No lo hizo bien. Gracias por ver el video.